El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo número 11. Se trata de una confrontación entre un grupo de fariseos y nuestro Señor Jesucristo. Lo que me llama la atención y lo que quisiera subrayar en esta oportunidad es el juicio retorcido de los fariseos que viendo una obra buena la atribuyen al poder del mal. Cristo como parte de su anuncio del reino de Dios y de la instauración misma de este reino expulsa a los demonios. Y entonces comentan los fariseos si este expulsa a los demonios es por fuerza o por la obra de Belzebú que era uno de los nombres que se daba en aquella época al primero, al principal de los demonios. Expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Esa acusación, gravísima por supuesto, nos lleva a reflexionar sobre lo que son los prejuicios. Estos fariseos estaban convencidos de que Cristo era un enemigo de la propuesta del camino espiritual que ellos proponían. Para los fariseos el único camino válido era la observancia estricta de la ley de Moisés. Solamente si el pueblo volvía a la ley de Moisés y a cumplir estrictamente la ley de Moisés podría llegar el reino de Dios. Era el único camino, sólo así. Y la propuesta de Cristo no va en tónica de ese esfuerzo de la voluntad para intentar una vez más cumplir con la ley de Moisés. Sobre todo con un agravante, que no era sólo la ley de Moisés, sino la ley de Moisés más. Todas las interpretaciones, las adiciones de las distintas escuelas rabínicas. Ya de por sí la ley de Moisés es muy exigente, pero estas otras interpretaciones, a veces bastante acomodadas, de las escuelas rabínicas, es decir, de los maestros de la ley, hacían que la cosa fuera más una prisión que algo distinto. Fíjate cómo desaparece por completo la misericordia. Estaba Cristo curando, por ejemplo, un sábado en una sinagoga, y entonces uno de los fariseos dice a la gente, vengan cualquier otro día. Pero el sábado no, porque para ellos curar, curar a los posesos, es decir, liberarlos de sus demonios, curar a los enfermos, liberándolos de su enfermedad, eso era trabajo, y era violación del sábado. Fíjate cómo la mente puede volverse terriblemente estrecha, simplemente por el deseo de dominar con la propia opinión, dominar con el propio juicio. Entonces ellos estaban convencidos de que Jesús no podía ser, no podía ser de Dios. Y desde esa convicción, con esos lentes terriblemente oscuros, con ese prejuicio violento, negativo al extremo, ven todo lo de Cristo. Y por eso no ven nada bueno. Y por eso, aunque ven algo bueno, lo atribuyen al mal. Yo creo que hoy es un buen día para pedir liberación. No en el sentido propio, tal vez, de este término, que es el ser, el que los demonios sean expulsados. No estoy hablando de eso. Pedir liberación de lo que no nos deja ver el bien en otros. ¿Cuántas veces cuando tenemos un enemigo, cuando alguien nos cae mal, nos esforzamos en interpretar de la peor forma posible todo lo que haga, todo lo que diga, todo es sospechoso, todo tiene que estar equivocado, todo tiene que ser perverso, todo tiene que tener segundas intenciones. Y por supuesto, con esa manera, tan oscura de ver, no vemos. Cristo dijo en alguna oportunidad, si tu ojo está oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será la oscuridad? Por eso hoy es un buen día para decirle al Señor, libéranos, libéranos de prejuicios, libéranos de nuestras cárceles, abre nuestro pensamiento, déjanos experimentar tu luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!